Yo te lloraré con llanto de cocodrilo Me fuiste como el cangrejo dando marcha para atrás No quiero nada de ti, cárgate y déjame más Yo te lloraré con llanto de cocodrilo Tú me llorarás con llanto de cocodrilo Sé que si muero primero una carta mandará Diciendo que me querías pero que descansé Yo te lloraré con llanto de cocodrilo Tú, 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 tú me llorarás con llanto de cocodrilo Si por cosas de la vida has pensado darte un tiro Me avisa que rezaré como reza un cocodrilo Yo te lloraré con llanto de cocodrilo Tú me llorarás con llanto de cocodrilo Y cuando te estés muriendo yo seré tu confesor En vez de aliviar tu fe aumentaré tu dolor Tú ve como lloro Un llanto de cocodrilo Un amor que tú quieres Un llanto de cocodrilo Ay, ve, yo no te boté Un llanto de cocodrilo Adiós muchachos compañeros de mi vida Un llanto de cocodrilo Un llanto de cocodrilo Un llanto de cocodrilo Tú ves que tengo el corazón ya destrozado Un llanto de cocodrilo Y como me llevas te llevaré Con llanto de cocodrilo Llorar, porque lloras si te he perdido Con llanto de cocodrilo Si tú me tiras te tiro Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo A mí me cortas y yo seré Con llanto de cocodrilo Lo tuyo es pa' que te mulato Lo mío es caché Con llanto de cocodrilo Y mil de canciones te cantaré Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Para que aprendas lo que es él Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Ay venga a mi escuela y te enseñaré Con llanto de cocodrilo Me llores malo Me llores malo Me llores malo Con llanto de cocodrilo Me llores malo Con llanto de cocodrilo Gracias por ver el video.